Bueno, eres bien fino, wey, y le puedo ver los gráficos en Ultra Marvel y se le bogean las texturas, o sea, wey, no mames Hey, ¿qué tal, lones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en el Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme del mapachín La verdad es que es un uniforme que parecerá broma, pero le tengo ganas, tengo ganas de poder probarlo, se ve bastante bueno Y pues nada, adelante caminante, a probar al mapachante Bueno, vamos a comenzar esta review, solamente contamos con el uniforme de Endgame, no contamos con el uniforme de Infinity War Entonces no vamos a poder hacer una comparación muy detallada en plan de las habilidades Lo que podemos hacer es comparar el efecto de las habilidades, en plan qué fue lo que se le añadió Pero bueno, en la review simplemente vamos a ver el uniforme de Endgame Como pueden ver, la habilidad número 4 me encanta, nunca antes visto, me gusta mucho cuando este juego innova y mete habilidades que realmente nos sorprenden La habilidad número 5 también me gusta, ya la habíamos visto, parecida con el mapache que sacaba Groot, que sacaba Star Lord, creo que también lo llegaba a sacar Pero la habilidad número 4 mis amigos, es como si te subieras a tu propia nave espacial y la manejaras, como un gran pilotillo Por cierto ya está con el mapache nivel 70, por cierto un gran saludo a Daru, no sé si ya te lo había mandado Muchas gracias compa por prestarnos tu cuenta Oh vean nada más, qué buena habilidad wey, es que está increíble, posiblemente no tenga el mejor daño del mundo porque tenemos liderazgo de recarga de habilidad Pero vean nada más wey, el efecto de esta habilidad es que está increíble La verdad, mis respetos para esta habilidad número 4 es que creo que eres intocable, entonces todavía es mucho mejor Y pues nada, el diseño también está muy curioso En un minuto venció a Odin en nivel 70 Iba a comentar que Daru tuvo mucha suerte para poder desubrir el potencial rápido La actualización salió hace un día o dos días, entonces Vaya Hoy es nuestro día de suerte Lucas Quiero pedir una disculpa, no sé dónde salió lo de Lucas, pero bueno ya estamos aquí Me gusta la habilidad número 5 Porque hace una referencia según yo a cuando llegan a Wakanda en Infinity War Entonces está muy bestia, no vaya a ser que sea un spoiler de la nueva película Y yo pensando que tiene que ver con Wakanda de Infinity War Que también puede ser y que sea algo de Endgame Pero vean, para ser el mapache Un personaje al cual yo detestaba Y literalmente si quería iba y me lo comía con patatas Que pasa a vencer a Odin en un minuto Y que pasa a vencer a Thanos ¿En cuánto? Dímelo, dímelo, dímelo En 24 segundos Eso quiere decir Que este es de los personajes Que la mejora Es gigantesca O sea, de que si estás pensando en mejorar un personaje que es malito Vaya, es que este uniforme te lo deja pepino Aparte que vamos a ver la equipación Porque yo creo que debe de estar bastante sabrosa Vamos a ver los cromos que tiene Daru Por favor, nadie diga nada con sus 2000 de energía Yo no sé cómo lo hacen para tener tanta Tenemos por aquí los cromos Son cromos que todos se pueden conseguir Tenemos aquí 31 de todos los ataques Casi se me salió un pulmón 31 de recarga de habilidad Pero que se estuvo Pero que se estuvo, doctor García Me está usted insultando con esa recarga Es que tiene muy buena recarga Para mí es mucha Pero está muy pareja con todos los ataques Entonces está bastante bien Puesto 102 a nivel mundial el pequeño mapachín Tenemos por aquí con todo el daño crítico Toda la ignorar defensa Y toda la recarga al máximo Tenemos 24000 de ataque de energía Que no es poquito, la verdad Tenemos por aquí todos los urus En heroico Legendario Y uno en mítico Que es de vida Tenemos por aquí daño crítico Tenemos todas las habilidades en más 6 Ahorita vamos a comprar con el uniforme pasado Tenemos por aquí puesto 5 Es que este men como que le gusta mucho el mapache Se la rifa Puesto 5 de mejora de tipo Tenemos por aquí fuerza de hull cabreado Lástima que no tiene los hisos despertados Porque si no tu top se iría más para arriba Tenemos por aquí daño crítico Con 160% aumento de daño Y tenemos el uniforme mítico Como les digo no tenemos el de Infinity War Que era con el cual lo queríamos combinar Pero tenemos también el otro mapache Digo El uniforme cuántico Entonces por ende quiere decir Que tenemos La sinergia activada Vamos a proceder Primero viendo Creo que este era el de Infinity War El efecto del uniforme de Infinity War Increíble el efecto 25% de aumento de todos los ataques No sé Se me buggeó ¿No? Se me buggeó A ver No sé si lo cambiaron O se me está buggeando a mí Y aquí en nuevo tenemos Se aplica tip penetración de defensa Con aumento de todos los ataques Ok Nos dieron el mismo aumento Y nos agregaron penetración de defensa Que bueno Ya es una ganancia Nos están agregando algo Ya de perdiz Tenemos por aquí El efecto de las habilidades Que la de Bomba Bomba va Tiene nada La de fuego de cobertura Tiene nada La de Bomba guiada Tiene paralización La de Bomba de energía Tiene nada Y la de la alianza de Groot Tiene todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Probabilidad de ser inmune Todo el daño por 6 segundos Que está bastante bien Y ahora vamos a ver Las habilidades del nuevo uniforme Bomba ya no tiene nada Fuego de cobertura No tiene nada Bomba guiada Tiene paralización Bombardero especial Que este fue un cambio radical Aturdimiento al enemigo Inflige daño de quemadura Probabilidad de esquivar el ataque Reducción en todas las defensas Y luego tenemos Asalto desarrapado Que vaya A los enemigos le damos silencio Aturdimiento Inflige daño de conmoción Y de quemadura O sea Tócate los pies Inmunidad a todo el daño Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Está bastante fresca Esta habilidad Y pues que les digo Con la habilidad número 4 Me encanta Es increíble Y pues nada Vamos a ver también Las opciones del uniforme Nos pide el uniforme De Thor Infinity War Digo eso era obvio De que nos iba a pedir Tenemos por aquí El de Ronan Tenemos por aquí El de Black Cat ¿Quién tiene este uniforme? Creo que lo están vendiendo Ahorita con oro Creo que era este No me acuerdo Tenemos el de Ángela Y tenemos el de Satana Que bueno Estos creo que ya Los vendieron por oro O este Ahorita lo están vendiendo Por oro Entonces Bueno Igual tú estás viendo Este video En el 2044 Y pues ya Posiblemente Ya te lo regalen Cuando creas tu cuenta De nuevo Pero ya Perdónenme por el chiste Tenemos Tenemos Los 30% Por la sinergia Los dos uniformes La verdad es que Me gusta más Este diseño Como de De aquí De Master Pro Con sus lentecillos Le hubieran cambiado Aunque sea el diseño Del arma ¿No? O algo mínimo Y pues bueno Vamos ahora sí A probarlo contra el jefe mundial Me dijeron Que exactamente Contra un jefe Resulta mejor Entonces Bombo allá Realmente me comentaron Que en donde mejor Funciona El mapache Es contra Thanos Definitivo Por el tema De que tenemos Daño físico Daño de energía Algunos son Que resisten Daños físicos Otros jefes Resisten daños de energía Vamos a ver Si es cierto Hay que jugar Con bastante precaución Porque el mapache No es que es un personaje Especialmente Que sepa aguantar Los golpes Así que pues Vamos a darle Vamos a darle Vamos a sacar La habilidad Esta Vamos a cancelarla Vamos a sacar La nave Sí Oye Es una fase 2 De Thanos Definitivo O sea No es que No es moco Del nivelula Es Thanos Definitivo Fase 2 Y le está bajando La vida Como Me está dejando Me está dejando Algo loco No se los voy a negar Me está dejando Algo realmente loco Bueno Si yo voy Y no me meto Al fuego del amor Pues terminaría Todo mejor Pero si mi Nova No quiere salirse De ahí Cuando lo quiero presionar Pues todo va a ir Todavía Increíblemente A mejor velocidad Pero se están dando cuenta Digo Obviamente Si le metes potenciadores Un mejor liderazgo Inclusive que Te lo estén recuperando Pues va a salir Mejor Pero Como no tenemos Nada de eso aquí Pues lo único Que podemos probar Es al mapachincuete En su navecita Tan tranquilo De la vida No se que otras habilidades Tengan iframe La verdad es que Tengo algo de miedo De probarlas Pero bueno Ustedes me entienden En teoría Lo mejor es utilizar Primero la habilidad Número 5 Aquí pues yo la Yo la Yo la Yo la cambié Pero es mejor usarla 5 Cancelarla Para que nos de Todos los ataques Todo el amor De ella Y La fuerza De la voluntad De la De la Santísima Trinidad Y ya con todo eso Junto Cuando se activa Viene el obelisco Vean el daño que hace Es que es Thanos Definitivo Es que No es Thanos Caminando en el parque No es Thanos Pegándole una paliza A una abuelita No 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 Es Thanos Definitivo Que sea fase 2 No importa Pero es que es el Thanos Definitivo Sabes Sabes a lo que te estoy A lo que A lo que estamos hablando Que es Thanos Motherfucking Definitivo Y que Llega un mapache Que antes no se sabía Ni sacar los mocos Y le esté dando Duro Al Al Thanos Es que es Es algo que Realmente Merece Merece el respeto Merece el respeto Yo no se si esto Quiera decir Que es este Un spoiler gigantesco De la pelicula De Endgame Que el mapache Que almas No sea el que se le mete En el culipandi Sino que es el mapache Quien se le mete En el culipandi A Thanos Entonces Ténganlo por ahí pendiente No 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 Ay me cago en todo Que me cago en todo Que me durmieron Me desconcentré un segundo Y esto pasa Cuando te desconcentras Un segundo En Marvel Futuro Fight Esto pasa Cuando te desconcentras Es un segundo En Marvel Futuro Fight No puede ser Que el mapache Le gana A Thanos Fase 2 No lo creo Y es que aparte Le dan suministros Que yo no Y restos dimensionales Pero que es esto Increíble Es que esto se lo merece Este guapo Un nivel 70 El mapache Es capaz De bajarse A Thanos Definitivo Este fue sin Strikers Pero métele Recuperación Con Groot Algunos Strikers Con recuperación Métele Potenciador Se puede bajar Una fase muy alta De Thanos Aparte De que realmente Se protege Muy bien Que yo soy un parguel Y me meta Donde no me No me invitan Es diferente Pero vaya Vaya la mejora Del mapache Es bastante buena Ya vieron Que uniformes Necesitas Si de verdad Estás pensando En mejorar Un personaje Que es malísimo A un personaje Que es capaz De hacerle frente A Thanos Definitivo Como si fuera Su santísima Tía El mapache Es la mejor opción La verdad Tiene mi sello De aprobación Y de momento De todos los que he probado Que he probado Solamente dos No sé cómo No sé qué orden Los van a ver Pero solamente He probado dos El de Iron Man Y otro más Que posiblemente Ya lo habrán visto Posiblemente Me emocione más Y suba a este Pero vaya Tiene mi sello De aprobación Me gusta Este uniforme Es bastante bueno Entonces Ya saben Chavales Compren al mapache Porque si es un personaje Que mejora Y le parte El culipandi A Thanos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si dejan un like Un comentario Y se suscriben Bienvenidos Muchas gracias La palabra secreta Del día de hoy Va a ser mapache Déjenlo en los comentarios Dejen un like Si este video Los sorprende Posiblemente vean Esto al inicio Pero si Vean el video Hasta el final Si lo vieron Hasta el final Si lo están bien Escuchando por segunda vez Dejen un like Quiero ver a cuantos De ustedes Al igual que a mi Este personaje Les ha roto Un ojo De la cara Cuando tal vez Nos los ha robado Tío Síganme en mis redes sociales Que la tienen En la descripción Gracias a todos Por seguirme Por Instagram Ya somos Más de mil Dragoncitos Si aún no me sigues Te invito a que me sigas Lo tienes en la descripción Y pues nada Me despido Adiosillo Cara de pillos Por tu Turillo Un pillo Fin de la transmisión Fin de la transmisión Fin de la transmisión